Tips de salud para vivir saludablemente activos. Sección patrocinada por Hacking de Francia. Bueno, y continuamos aquí en Amaneciendo. Ya con esta cita habitual aquí con nuestra doctora Natalie Méndez. Ella es médico de la Universidad Santiago, especialista en farmacología vegetal. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Luis Fernando. Muy amable. Buenos días a todos los televidentes de Amaneciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí y compartir todos sus conocimientos con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que hoy en día se ha puesto como muy de moda, que es el tema de la gastritis y el reflujo. Después del dolor es la principal causa de consulta en medicina general. Que usted presente síntomas como dolor tipo ardor en la boca del estómago, distensión o intolerancia a alimentos. Estos síntomas son los que los pacientes asocian con el término gastritis. Pero el término gastritis, Luis Fernando, es muy específico de patología inflamatoria en la mucosa del estómago y debe ser confirmado por una endoscopia digestiva. Bueno, doctora, entonces ya nos explicó más o menos cuáles serían los síntomas de la gastritis. Entonces, ¿qué relación hay de pronto entre la gastritis y el reflujo? Y el reflujo. Bueno, por hacer parte de los procesos inflamatorios de la vía digestiva alta, el reflujo y la gastritis como que el paciente lo siente igual, pero realmente no. El reflujo es la sensación de que el alimento se devuelve hacia la cavidad oral. Es una sensación de ardor o pirosis, como es el nombre técnico, y que además puede estar vinculado con las comidas. O sea, tiene la sensación casi inmediatamente después de ingerir los alimentos. Es muy importante entender que la gastritis puede desencadenar un reflujo. Eso sí es como la asociación patológica directa. Pero la gastritis es el patrón de enfermedad más importante, el predominante en nuestra población, y es el que debemos atender, yo diría, desde la perspectiva complementaria, porque los tratamientos convencionales no están siendo suficientes. Bueno, entonces, ¿cuáles serían, doctora, como esos hábitos alimenticios, teniendo en cuenta, pues, todo lo que hoy en día comemos, que cargado en fritos, bueno, en grasas, tanta comida como con tanto químico que hay o lo que sea, que de pronto nos pueden llevar a sufrir tanto de gastritis como de reflujo? Sí, Luis Fernando, es importante advertir que el consumo de alimentos irritantes, como los lácteos, que creemos que sirven para los molestos síntomas de la gastritis, y no, pueden ser exacerbantes de los mismos por aumentar la secreción de ácido clorhídrico. El café, el chocolate, el cerdo, los fritos y alimentos procesados están asociados no con cuadros irritativos de la mucosa gástrica, sino también con mal funcionamiento del hígado, que también está asociado con un evento de gastritis que se llama gastritis alcalina. Venga, doctora, hablemos entonces del aloe vera. Del aloe vera, sí, señor. Desde las abuelas se utiliza el aloe o la sábila, la pulpa de sábila, como remedio casero para los síntomas de la gastritis. Lo cierto es que el aloe ya ha pasado por estudios científicos, por procesamientos estandarizados en laboratorios, y es lo que le va a hacer un extraordinario elemento suplementario para estos síntomas. El aloe vera cuenta con saponinas, con un elemento que se llama carricina, que es cicatrizante y promueve, Luis Fernando, la secreción de moco protector en la mucosa digestiva. Esta es la estrategia, pero no es lo mismo, Luis Fernando, la pulpa de sábila que se cultiva en la casa, a un aloe terapéutico en donde ya se han estandarizado los elementos que sirven del aloe y son los que generan todos estos beneficios en la mucosa gas. Bueno, no es lo mismo entonces. No es lo mismo. Pero entonces ese aloe terapéutico podría servir como un regenerador. Como un regenerador. Ya se han estudiado los elementos, como lo mencionaba, son saponinas esteroidales, la carricina, elementos que ayudan a que se aumente el moco protector, porque es que aguantar la agresión del ácido clorhídrico del estómago, que tiene un pH de 1.4, requiere un moco muy bien establecido. Esto es lo que hace realmente el aloe. Bueno, doctora, y entonces, de pronto, para las personas que sufren tanto de reflujo como de gastritis o de lo que sea, ¿cómo podrían tomar el aloe para prevenirlo? Muy bien. Si usted quiere hacerlo a manera de prevención o de recurso inmediato, sí puede utilizar la pulpa de sábila, pero no deja de ser celulosa o una fibra que es protectora y de momento puede prepararla en jugo. Pero si usted quiere tener beneficios terapéuticos del aloe, debe ya traerlo estandarizado de un laboratorio y utilizar una dosis de 20 centímetros cúbicos, más o menos una copa de aloe mezclada en jugo, ideal jugo de papaya, por la actividad enzimática de la papaya y consumirlo a primera hora de la mañana. Realizar este esquema durante ocho semanas. Usted no solo observa mejoría en la pirosis, en la distensión, en la intolerancia a los alimentos, sino que usted observa una modificación de su función digestiva. Bueno, entonces digamos que la sábila, podríamos decir que sería como, digamos, un remedio ahí como... Eventual. Eventual. Usted no puede hacer ocho semanas de pulpa de sábila porque tiene la lantoína que puede ser laxativa, irritante. Usted tiene que utilizarlo de un laboratorio para obtener verdaderos beneficios de este recurso natural. O sea que definitivamente la aloe vera sí sería... Esa sí la podemos consumir todos los días. El aloe, así, de laboratorio con los estandarizados, que ya son medicamentosos, sí, una copa de 20 centímetros cúbicos mezclados ideal en jugo de papaya a primera hora de la mañana sería el recurso extraordinario para cicatrizarlo. Todos los días sin ningún problema. Todos los días durante ocho semanas. Dos meses es el tiempo terapéutico ideal de uso de este recurso terapéutico natural. Bueno, doctora, pues como siempre ustedes regalándonos una información muy importante, pues ya saben, si de pronto están sufriendo de gastritis, de reflujo, bueno, de cualquier molestia, ya saben que ideal tomar el aloe vera. El aloe vera, sí, señor. Igual la sábila también puede ser un buen recurso, pero sería ideal tomar el aloe vera. 20 centímetros. 20 centímetros cúbicos en ayunas con jugo de papaya. Todos los días en ayunas con un juguito de papayita y queda... Eso es, para el reflujo, para la gastritis y sobre todo para acelerar los procesos de cicatrización. Bueno, pues, doctora, le invito a que veamos una información de interés, precisamente, que tiene que ver con lo que estamos acá conversando y después vamos a hacer una pequeña pausa a comerciales. Muchas gracias, doctora. Gracias, Luis Fernando. Muy bien. Aloe vera juice de Sunshine, sábila hawaiana que ayuda a una digestión saludable. Aloe vera juice, alimento concentrado de sábila que apoya la digestión de los alimentos. Consumir aloe vera, una copa en ayunas y una copa en la noche. Aloe vera juice de Sunshine refresca nuestro estómago. Asesoría Especializada en Farmacia Naturel. Para mayor información en nuestro tema de salud de hoy, Asesoría Especializada Farmacias Naturel, 375-7850. Domicilios, 375-7850. El consumo de comidas irritantes, fritos, harinas, grasas, licor y poco consumo de frutas y verduras generan inflamación del estómago. El aloe vera es una planta milenaria que ayuda a mejorar la digestión. Mi recomendado de hoy es el aloe vera, junto a una alimentación balanceada para prevenir los procesos inflamatorios del estómago. Mejora tu digestión consumiendo una copa de aloe vera en jugo de papaya en ayunas. Jugo de aloe vera, asesoría Especializada en Farmacia Naturel. Farmacias Naturel, 375-7850. Domicilios, 375-7850.